En este vídeo te voy a enseñar el mejor método para conseguir todos los Pokémon Paradox en Shiny, en Pokémon Escarlata y Púrpura. Y no sólo eso, sino que por el camino vas a conseguir un montón de Pokémon Shiny de todo tipo. Con decirte que he conseguido todo esto en menos de dos horas. Paso número uno, desactiva el guardado automático, por favor, esa cosa es el enemigo del Shiny Hunt y no lo queremos. Paso número dos, guarda la partida, a poder ser en la entrada de la zona cero pero sin entrar. Paso número tres, abre el picnic. Paso número cuatro, vamos a hacer un bocadillo. Vale, aquí empieza lo difícil, ya sabrás que vas a necesitar especias ocultas para hacer un bocadillo Shiny, pero son muy difíciles de encontrar. Cada Pokémon de incursión dropea una especie oculta concreta y es muy difícil saber cuál da cada una. La amarga, por ejemplo, es muy común y la dropean un montón de Pokémon como Magneson. Pero qué me dices de la salada, que es la que se utiliza como base en todas las recetas Shiny, esa no es tan fácil de ver. Así que te he preparado una lista completa de todas las incursiones que dropean esta y todas las especias que necesites. Una vez que las tengas, vamos, ahora sí, a hacer ese bocadillo. Pero espera, ¿qué bocadillo vamos a hacer? Primero elegimos un paradox al que queramos darle caza. Por ejemplo, tú, te quiero en Shiny. La furioseta es de tipo planta siniestro, que además comparte tipo con Bramaluna. Así que nos vamos a Timmy B y comprobamos cuál es la receta de tipo siniestro. Vamos al bocadillo. Botón X, preparar a tu gusto, utilizamos un filete ahumado y presionamos el botón más, siguiente, porque si no nos va a hacer poner más filetes ahumados y no queremos eso. Ahora ponemos una especie oculta salada y otra dulce, tal y como dice la receta, y nada, a cocinar. Si todo te sale bien, tendrás tres poderes, uno de encuentro, otro de emblema y otro de Shiny, todos de nivel 3. Ahora viene la parte más sencilla, baja el foso, anda un poquito, pero no mucho, no hace falta ni que te canses, dos, tres minutos y ya tendrás el Shiny. Con que sepas la ubicación de cada paradox y sus tipos para hacer el bocadillo correcto, ya está. Es que no tiene más complicación. Los únicos difíciles serían Bramaluna y Ferropaladín, que tienen un spawn muy pequeño en esta cueva. Para que el de Bramaluna te fuera productivo, tendrías que hacerte un bocadillo de dragón y dar vueltas como estás viendo en pantalla. Teniendo el amuleto iris, este me ha tardado apenas 20 minutos. Y lo mejor no es solo el hecho de que por el camino me han salido un montón de Shiny, sino que como cuando he capturado a Bramaluna todavía me han sobrado 5 minutos, me he ido al lago para aprovechar el poder dragón y me ha salido un Tatsugiri Shiny. Todo este proceso exactamente igual para Pokémon Púrpura. Si quieres pillarte al Ferropaladín, hazte un bocadillo de tipo Hada y bájate a la cueva. Si no te sale el Shiny, apaga el juego y como habías guardado la partida, volverás a tener otro intento completamente nuevo. Espero que te haya gustado esta guía rápida para conseguir Pokémon Paradox Shiny. Si quieres saber más trucos de Shiny Han, te recomiendo que veas este otro vídeo que te pongo por aquí. Un saludo y hasta pronto.